Hola a todos, bienvenidos a Uli Chinese Class. El proverbio hoy es Creo que es un poquito fácil para vosotros hoy porque creo que ya lo sabes PENYO, AMIGO, KE, SAO, es menos, poco, REN, persona, y KE, uno Entonces, PENYO, TIEN, KE, SAO, AMIGAS, TIEN, es MI, NUMERO, MI, KE, es unidad para cantidad SAO, es menos, significa, si tienes MI, AMIGOS, es poco, no es suficiente Pero TIEN, TIEN, ENEMICA, ENEMICA, Y KE, UNO, DUO, MUCHO Si tienes UNA ENEMICA, es mucho Significa, nosotros, no, no, quiero, no, queremos, queremos, enemigas PENYO, TIEN, KE, SAO, TIEN, Y KE, DUO Este proverbio indica que, queremos más amigos y menos enemigas ¡Gracias! Gracias.